Imaginación Sueño, tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Y las palmas arriba, y las palmas arriba Escuchar como dicen Solo quiero bailar la cumbia, canten todos La cumbia del amor Pero yo Solo quiero bailar la cumbia, canten todos Con el corazón Aguanten la cumbia Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo Me enamoré De esa chica Me enamoré Quiero ver la mano para arriba Quiero ver la mano para arriba Quiero ver la mano para arriba Que se escuche en las palmas de todos ¡Sí! Esto es Amar Azul Cuéntame tu historia negra Dame si te enamoraste Decime al oído Si me engañaste ¿Qué? Cuando me fui pa'l baile Tus amigos me contaron Que vos te enamoraste De tu amor De tu amor Contame por favor Si el te ama igual que yo Vos te llevas un clavo Y yo solito enamorado Mira, mira Se ríe la gente de mí Y tenme siempre presente Porque a tu cabo le rompí los dientes Y los lentes Mira, mira Cómo se ríe la gente de mí Y tenme siempre presente Porque a tu cabo le rompí los dientes Y los lentes ¿Qué? Mira, mira Todo el mundo tomando ¿Eh? ¿Y cómo dice? ¡Ah! Yo no me pierdo Es que no puedo detar Las chicas Tú, eres muy pobre Y yo un loco enamorado de ti Sé, es muy difícil continuar Amándote 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 ¡Espera! 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 Todos los fisteros con las manos pa'l arriba Más arriba Más arriba Más arriba Todos los fisteros con las manos vien arriba Más arriba Viva 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 ¡Oh! ¡Cómo dice! Y las palmas arriba Y las palmas arriba ¡Oh! ¡Una nena! ¡Eso es amar a sule! ¡Una amor! ¡Cómo dice! Enamorado Vivo esperando Que pase la chica de al lado De mi espalda y de pelo largo Esa solita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando ¡Ay, ay, 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 ay! Que mis amigos están comentando Esa solita que Dios le ha dado ¡Ay, ay, 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 ay! Si no de uno O de unos cuantos Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quién es su amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cuando te sentías sola Y en tu alma había color Te curé con el polvito El polvito del amor Y así sale de tus penas Y mate tu soledad Y ahora con este polvito Voy a hacerte delirar Quédate Conmigo, mujer Volaré Tus penas y dolores Y aunque yo me muera Te daré El tercer polvito del amor Quédate Conmigo, mujer Volaré Tus penas y dolores Y aunque yo me muera Te daré El tercer polvito del amor Y si nunca te vas a casar Levanta la mano para arriba Levanta la mano para arriba Porque cantan Esto que dice ¡Ey! ¿Qué tengo que hacer Para poder tener Tu cuerpo Que me hace enloquecer Si de tanto mirar Si de tanto mirar Yo sé que me voy a enfermar ¿Qué tengo que hacer Para poder tener Tu cuerpo Que me hace enloquecer Si de tanto mirar Si de tanto mirar Yo sé que me voy a enfermar Para la gente de Santiago Para vos Como quisiera que tú Quisiera que tú me mires Como quisiera que tú Quisiera que tú me ames Como quisiera que tú Quisiera que tú Quisiera que tú me mires Como quisiera que tú Quisiera que tú me ames Llevo a dos de libertad Me encuentro entre cuatro paredes Siento algún fallado hoy A mis padres que me quieren Cuando a visitar me vienen Veo su rostro demagrado Apretarse contra la reja Para poderme besar En este poema escribo Y todo lo que siento Que desde esta oscura celda Les mando mi corazón Con esta inútil pesadilla Le pido adiós hoy de rodillas Madre querida te prometo Voy a estar con Eres tú la dueña de mi vida Vivo prisionero de tus besos Sueño con el fuego de tu cuerpo Que sea solo para mí Pero que difícil con gritarte Todas mis palabras fueron varias Creo que me quedo con tu hermana Si con ella estoy feliz Vivo llorando por tu amor Véngase una semana Si no me das tu corazón Yo me marcho con tu hermana Me emborracho a no sufrir Todo el día en la casina Si tú no me dices que sí Me borro con tu vecina Desde Chile suena DJ Nero Hoy me dices que te vas Pronto volverás Que solo es por un tiempo No creo que no tienes que pensar Pero no sabes tú Amor lo que yo siento Siento que si tú te vas Nunca volverás Y que vas a olvidar Pero tú me dices que no piense más de ti Que te voy a acostumbrar en él Pero dime tú ¿Qué es lo que voy a hacer? Si no tengo tu amor Yo moriré Si se ven que a ti Nada te costará Olvidar este amor Por otro amor Yo toco licor Toco cerveza Y me gustan las chicas La cumbia me divierte Y me excita Con carna Me borro boliches Me pido en las noches Vivimos cosas buenas Junto a mis amigos En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome En la noche me la paso Divirtiéndome En la noche me la paso Delirándome Así mi amor Siempre amas un parvón Se hace por fin de semana Ese que tanto esperamos Juntamos la moneda Para salir a bailar Y junto con mis amigos Nos juntamos de la niña Para emborracharnos todos Y se hable a descontrolar Vamos al boliche Todo medio loco Pero las mujeres Me importan el rostro Porque soy borracho Y no soy careta como los demás Vamos al boliche Todo medio loco Pero las mujeres Me importan el rostro Porque soy borracho Y no soy careta como los demás Niña que cojo triste Porque no buscas a quien amas Yo que buscaba fuego Buscaba fuego No pude encontrar Tormenta de nieve Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Y sí, solo tú Tormenta de nieve Eres tú, eres tú, eres tú Y sí, solo tú Tormenta Desde Chile suena DJ Leo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!